América comenzó esta semana con la confirmación de la presencia del coronavirus en sus 35 países luego de que Bélice, el único que parecía estar libre del virus, anunciara su primer caso confirmado. Asimismo, naciones como Argentina, Brasil y Canadá se sumaron a Estados Unidos y revelaron los primeros contagios locales, lo cual evidencia la entrada del continente a la fase de transmisión comunitaria. Con esto, América reporta ya unos 48.000 contagios y más de 600 muertes. Los países con mayor número de casos confirmados de COVID-19 son Estados Unidos, que ya tiene 43.000, Brasil con casi 2.000 y Canadá, que ya superó esa cifra en las últimas 24 horas. La gran mayoría de naciones han declarado emergencia nacional y viven una cuarentena obligada a fin de mitigar la transmisión del virus, mientras que las economías se desploman. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial advirtieron el lunes de la recesión mundial que se avecina y que podría ser peor que la pasada. Hicieron un llamado a la unidad y a la solidaridad mundial. El número de casos globales de coronavirus causante de la COVID-19 asciende a 334.981, mientras que los fallecimientos totalizan los 14.652, desde el inicio de una epidemia que empezó a finales del año pasado en China y que se ha convertido en pandemia global.